Evangelizando Network presenta el Evangelio Meditado con el Padre Luis Agustín Lara Gutiérrez de la Comunidad Sociedad Hermanos de Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad Hermanos de Jesús, y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo C, año 2022. Pablo Escobar tenía una frase muy escalofriante que decía, a veces yo soy Dios. Si digo que un hombre muere, muere el mismo día. Pero él era un psicópata y sabemos su trágico destino, abatido a tiros en un tejado. Pero en la cotidianidad vemos a diversos personajes en los distintos ámbitos de la vida, erigiéndose como dioses tomando decisiones con un alto grado de daño colateral, afectando con ello a muchas personas en su integridad, incluyendo el daño irreversible al planeta. Error en el que podemos también caer cada uno de nosotros sin ser grandes personajes de la vida pública. Vayamos al Evangelio. Los grandes santos de la Iglesia han afirmado que en el fondo existen sólo dos grandes pecados, la soberbia y la sensualidad, con sus múltiples formas de manifestación, y ciertamente el combate contra esto será la práctica de la humildad y las virtudes, entre otras cosas. La humildad es, en primer lugar, saber situarnos ante Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro único Señor. Nosotros somos hijos de Dios, siervos y empleados de Dios. Todo lo que tenemos y somos, nuestro ser y nuestro obrar, es don de Dios. Reconocer la soberanía única de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras cosas y actuar en consecuencia, eso es humildad. A través de nosotros Dios quiere llegar a los demás. Es aceptar que Dios es Dios y que nosotros somos sus humildes siervos. Saber situarnos ante los demás, los demás son nuestro prójimo, nuestros hermanos, hijos de nuestro mismo Padre. Yo no estoy puesto aquí en la tierra para mandar a mis hermanos, sino para servirles. Unas veces tendré que servir mandando, otras obedeciendo, pero siempre sirviendo. Vivir en este mundo como un hermano bueno de todos, Desear que todos sean buenos y felices, No querer ser más ni menos que los demás, Vivir siempre en actitud de servicio a los demás, Eso también es humildad. La segunda parte de la enseñanza de Jesús está centrada en el amor generoso Y es destinada directamente al anfitrión que lo había invitado a comer. Invitar a amigos y parientes Revela un amor fácil, espontáneo y un tanto estrecho El reino exige mucho más Otra regla de oro para participar en el reino de Dios es abrirse a todos con amor generoso sin límites No podemos negar que la necesidad de preparación intelectual, Física, física, afectiva y espiritual ha ido en aumento por el nivel de competitividad en el que nos movemos Pero como lo hemos hecho notar, eso no nos pone por encima ni de Dios ni de los hermanos Por tanto, valdría la pena hacerse las siguientes preguntas ¿Tu relación con los demás es de dominio, control o es un trato entre iguales? ¿Cómo compartimos lo poco o mucho que tenemos? ¿Qué nos dice Jesús? Deseándote la paz de Cristo en tu corazón Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y recordándote que nos ayudes a compartir este mensaje Gracias por ver el video